¡Suscríbete al canal! Dentro de dos lunes lo platicamos, aseguró el timonel en rueda de prensa. Sin embargo, el técnico de Tigres enfatizó que por el momento no desea tratar temas relacionados con el tricolor, pues ahora solo está enfocado en los felinos. Yo traigo la cabeza metida en lo que es mi equipo, espero si es posible y es cierto, que dirija a México. Dentro de dos semanas lo hablaremos, sentenció.más noticias en MSN los siete estrategas que batearon a la selección mexicana en los últimos años. Fuente, 90.000